NTV Noticias para estar bien informado. Una y veinte minutos y en otro ángulo de información hasta Bogotá llegaron alcaldes de los municipios más golpeados por la deforestación para reunirse con el ministro de Ambiente y otras autoridades competentes y a esto fue lo que se comprometieron. El siguiente es un informe de Katherine Castaño de nuestra agencia aliada de noticias RPTV. Los municipios de Colombia con mayor índice de deforestación durante el 2016 ratificaron su compromiso en la lucha contra ese flagelo en todo el país. Para nosotros es muy importante la vinculación de los mandatarios locales y los mandatarios regionales para realmente crear alianzas que contribuyan a que podamos disminuir la deforestación y promover la conservación. Por su parte el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo expresó el compromiso de su cartera con la reducción de la deforestación trabajando de la mano con las comunidades. Nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder mantener en un lugar protagónico la lucha contra la deforestación. El director de Bosques y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente César Rey dijo que la ratificación del compromiso de los alcaldes en la reducción de la deforestación es vital y contribuye con el cumplimiento de los compromisos del país en esta materia. Que pueda haber un intercambio entre ellos, que parte de lo que ensaya el uno se lo cuente al otro y que la creatividad no surja solamente de una interacción del gobierno nacional con cada uno de los alcaldes, sino que también se pueda generar ahí una red de conocimiento, intercambio de ánimo y optimismo. Los alcaldes de estas regiones manifestaron su compromiso y la importancia de trabajar en conjunto. Hemos realizado ya tres foros ambientales en la inspección de Mayoyoque, donde la comunidad se ve comprometida a frenar la deforestación. Conformar áreas de reservas, decirle a la gente que no deforeste. El anuncio se hizo durante la reunión de alcaldes de municipios como San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá en el Caquetá, Río Sucio, Unguía y Carmen del Darién en el Chocó, Uribe y La Macarena en el Meta, Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo del Putumayo, Turbo, Remedio, Segovia y El Bagre en Antioquia, Tumaco en Nariño, Araujita en Arauca, Tierra Alta en Córdoba y El Tarra en Norte de Santander. NTV Noticias para estar bien informado.